de la ciudad de El Alto. Bienvenida al programa, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, coméntenos cuáles son las actividades, los procesos de capacitación que están precisamente programando para este año. Claro que sí, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa ha sacado una convocatoria donde está invitando a todas las mujeres salteñas para poder mejorar su negocio de comida callejera. Es decir, todas las mujeres de El Alto que tengan un puesto, un anaquel o sean ambulantes de comida callejera o al paso, pueden postular a una beca completa para capacitarse integral y técnicamente en gastronomía. Bueno, me parece importante, ¿de qué manera pueden acceder a estos cursos de capacitación? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Cuáles son los requisitos que, por ejemplo, tendrían que cumplir? En esta primera etapa es una postulación, no tenemos un límite de postulantes. Las mujeres que estén interesadas en postular a esta beca tienen dos opciones. La primera es venir a nuestro Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, que está ubicado en la calle Euler, número 215, entre la avenida Juan Pablo II, la zona 16 de julio. Y la segunda alternativa es escribirme al número de WhatsApp 720-82681 para que yo les envíe un formulario virtual. ¿En qué aspectos se va a capacitar a estas personas que tienen su actividad informal en las calles? ¿Cuáles son las capacitaciones específicamente que van a recibir? Una de las capacitaciones es integral. Eso implica a formarlas en el área de liderazgo, violencia. También se va a trabajar en planes de negocio. Y la segunda área es la técnica, donde nosotros tenemos un especialista, en este caso un chef, que les ayuda a mejorar sus capacidades técnicas en gastronomía. Bien, esta importante institución, Gregoria Pasa, que tiene su sede en la ciudad de El Alto, ¿tiene más o menos algún dato cuantificado cuántas personas se dedican a esta actividad en la ciudad de El Alto? Claro, se tiene un aproximado de un 80% que se dedica a la producción de comida callejera. Entre lo que son los datos de capacitación, nosotros anualmente hemos llegado a capacitar a 2.000 mujeres. Este es un proyecto que ha comenzado el año pasado y todas las mujeres capacitadas ingresan a una marca corporativa denominada Sumapuco, que es esta marca la cual las identifica. Entonces, aparte de capacitarlas y mejorar sus habilidades, nosotros las introducimos en nuestra incubadora de empresas, que tiene la visión solidaria económica para poder empoderarse en todo lo que es el área económica y así poder fortalecer sus negocios. Hacías referencia que, por ejemplo, uno de los aspectos de capacitación va a ser el tema de la violencia. Seguramente ustedes también han podido observar que estas personas muchas veces también tienen estos problemas, son víctimas de violencia. Así es. Nosotros trabajamos con un área especializada, la cual les ayuda a apoyo psicológico y también tenemos un área legal que les asesora a estas mujeres. Entonces, nosotros por eso llamamos esta área integral, porque no solamente mejoramos las habilidades técnicas que las mujeres pueden tener, más al contrario apoyamos en el área contra la violencia a la mujer. Bueno, no es esta la primera experiencia, como bien señalabas, ya hace años que ustedes están trabajando en estos procesos de capacitación, apoyando a las mujeres de la Ciudad del Alto. ¿En qué otros rubros, por ejemplo, han capacitado? ¿En qué más han ayudado a las mujeres salteñas? Bueno, nosotros también tenemos otras capacitaciones, como es la confección de polleras, la confección de prendas de vestir. Trabajamos también en el área de repostería. Vemos todas estas áreas que son fundamentales o generalmente abarcan en la urbe alteña, ¿no? Entonces, las mujeres que se dedican a estas áreas, pues nosotros fortalecemos sus capacidades técnicas. Bueno, entonces vamos a estar atentos. ¿Puede, por favor, reiterar la convocatoria o la invitación para que las mujeres de la Ciudad del Alto puedan ser parte de este proceso de capacitación? Claro que sí. El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa invita a todas las mujeres salteñas que cuenten con un puesto de comida callejera o al paso dirigirse a la dirección calle Euler, número 215, avenida Juan Pablo II, de la zona 16 de julio, o escribir al 720-82681, donde se les va a brindar un formulario electrónico para la postulación de esta beca 100% gratuita. Pamela Miranda Cortés, muchísimas gracias por atendernos a esta invitación y de esa manera, pues la invitación ya está hecha para todas las mujeres de la Ciudad del Alto. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.